¡Ay, qué rico se siente el martes! Estoy arrancando esta semanita deliciosa y esto es La Chisma Chisma. ¡Cuenta, cuenta! Oigan, con mis dos guapísimas, mi Jazmín con Jota, mi querida Astrid Lagacha, y hoy tenemos, ahora sí, preparadísimo, salidito del horno, esta entrevista en exclusiva que preparó mi querido Aldo Román con Los Ángeles Azules. Suelta el listón de tu... Cómo son tan ventajosillos, ¿verdad? Se fueron a grabar con Belinda y dijeron ¿Quién es la nueva novia del Nodal? Son ventajosos, pero también tienen como que un sonido. Aquí estoy, aquí estoy. Hay que convocar, hay que convocar. Mandar una solicitud. Vamos a continuar con mucho más y dice... Entregar, aquí está. Van a dar el honor. La pausa y regresamos con mucho más. Esto es Cada Mañana. La chacha. ...hijan a uno para que le echen porras de espaldas, Remy. Pongan atención. Ojito, les va a poner una canción a ustedes y tienen que mover la cadera hasta que... Exactamente, ustedes van a atrapar las pelotas y el equipo que tenga más pelotas en el bote es el equipo ganador. Y este reto inicia en 3, 2, 1... ¡Ajúdame! 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 3, 2, 1, ¡alto! Un saludo a todos. ¡Ando, ando, ando! Se me pasó decirles, es que no se califican nada más las pelotas, se califica cómo se menea el bote. ¡Bienvenidos a la ruleta! ¡Ganadora! El día de hoy, tú con el simple hecho de ver cada mañana, te vas a ganar algo de la ruleta ganadora, mijo. No, no, por favor. Bueno, vamos a presentar la ruleta de ganadora para ver qué te puedes ganar el día de hoy. ¡Una, dos, tres! Pintada por Aldo Román a mano. A mano, ¿verdad? Porque usted la ve como muy digital, pero no es así. Vamos ahora a aplastar el guante de Mickey Mouse para ver qué se puede ganar. A ver. A ver, ahí va. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Que se va a llevar, que se va a llevar! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Ahí va! ¡Voy a tanto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Voy a tanto, voy a tanto! ¡Voy a tanto, voy a tanto! ¡Voy a tanto! ¡Ay, qué tierno! ¡Nas! ¡Eh! ¡Viva! Todos cantando. Adobleno, adobleno, adobleno. La marcha pacífica de mañana. ¡Arriba la marcha de la cieca noreste! Mijo, tú ves que tú hacías una marcha todos los días que ya no la... Sensual de la TV. ¡Ay! ¡Chicas! ¡Un caminco! ¡Totalmente en vivo! ¡Ella jamás grabará! ¿Cómo es posible, Zulí, que permitas que mi canción en vivo me den un micrófono que no cala? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¡No, hombre, ya nos exhibiste! Me están truncando mi evento. Licenciada. Mira, mira. Oye, nada más te voy a pedir que la falda se dice abajo de la rodilla. Pues ya no estoy en la primaria. Por favor. Pasando su cena, ha perdido su gordo. Tengo el alma en pedazo. Ya no aguanto esta pena. Paso tiempo sin verte. Llena. Lo malo, lo malo y lo bueno no dura para siempre. Así que alégrate, levántate, vive, que hoy estamos... Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Tienes que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. ¡Ay! No hay que llorar. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y te lo sentirás. ¡Toco! ¡Toco! ¡Con Jota! ¡Cámara 360! ¡En la fiesta de Jardín con Cota! ¡Ay, soy un mujeriego! ¡Ay, ay, ay, no nunca lo sigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pere, pere, pere, pere! Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. ¡Respetar el público! ¡Lucharán! Del programa no nos vamos sin harto chisme, porque una parte no es suficiente, hace falta la segunda parte de la chisma, chisma. Cuenta, cuenta. Oigan, pues ya ven que la semana pasada, desgraciadamente, Irma Serrano colgó los tenis, ¿verdad? Falleció la tigresa y de ahí salieron muchas vertientes, que sí, ¿qué onda con Poncho de Nigris? El pato Zambrano, el doctor Muerte del Villar, pero ahora el que habla es su sobrino y al parecer se estaría preparando una bioserie en donde podríamos conocer la vida de Irma Serrano, gacha. Se los dije, lo predije y no soy ni Maritza Moncada ni Miguel de la Oga. No, que se quedó con todo. Pues aquí quedó la segunda parte de la chisma, chisma. Cuenta, cuenta. Vámonos a la cocina.